Querida socia Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero ahí debo decirlo Que aunque él vive contigo, seguirá siendo mío, vamos a compartirlo Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo ¿Cómo ves? Si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tu hendido Nada más un detalle, tú le lavas la ropa